Música Lo que hacemos, digamos lo que creo que hicieron todos los locales es como adelantar la temporada de liquidación para aumentar la venta Hay dos motivos que creo que son los principales Uno es para que la mercadería que queda de esta temporada no quede Hay artículos que se necesitan salir, como estas cosas que son con el 50% y también por esta cuestión de que ha subido todo, los precios han aumentado y bueno, a la gente siempre le llama la atención, donde ven ofertas se acercan entonces nosotros necesitamos que salgan esta mercadería y es como que hacemos las dos cosas al mismo tiempo bajamos la mercadería, reducimos precios, nos sirve a nosotras y también al cliente que es lo que necesitamos La disminución en la venta, eso ha sido total Si nosotros comparamos los precios de invierno con los de verano que nos está llegando en realidad no hay una suba sustancial, es mínimo pero el consumo se reduce porque los sueldos no están acordes a lo que, el consumo, al precio que tiene También es por el cambio de temporada, viste, que como que ya no se vende Acá el clima en Tucumán es medio raro, pero si bien estos últimos días el clima con el frío ha aumentado a que salga más la liquidación, o sea que eso ha sido positivo El invierno fue tan crudo, tan duro en frío, pero tan bajo en consumo que hace que nos hayamos quedado con más mercadería que en otras temporadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!